minecraft bienvenidos a gone in life te crees un auténtico superviviente ningún reto en minecraft se te ha resistido jamás no sabrás lo que es ser un verdadero superviviente a no ser que hayas sobrevivido en una isla desierta eres tan valiente las condiciones más adversas han llegado crees que sobrevivirás prueba la nueva semilla para la generación de mundos eso sí sólo es apta para los más valientes